Esta noche, junto a niños y niños, lo mejor de la música, los mejores estilos, se juntan en un sábado lugar, juntan en el sábado, en el sábado, se nos viene la fiesta espectacular. ¿Qué es? ¡Adiós salió! ¡Tomi Camasen! ¡Sábanse los votos a favor! ¡Muy buenas noches! Ahora sí empezamos, ¿ok? Esto es Sagrado el Corazón 2014. Nos presentamos, mezclando en vivo, DJ Digglos. Vamos a empezar aquí. ¡Mira cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Dime! ¡Dale Diggler! ¡Dale pop! ¡Muy bien,auen! ¡Muy bien! Esta noche, junto a las manos arriba, ¡Cómo el balón ya viste! ¡Súben! ¡Vamos! ¡Viva!